Aquellos videntes que dicen, hay videntes que dicen solo el futuro. Y para mí tiene que dar una garantía. ¿Cómo se puede dar garantía a una persona? Porque hay videntes muy falsos. Son videntes que viven el cuento, digamos, que quieren ganar dinero a través de esto. ¿Y cómo se puede mostrar un vidente técnico, un vidente de verdad? Dice el pasado. Si un vidente dice el pasado y aparece en el futuro, si dice el pasado, si acierta, puede acertar el futuro o no. Está claro, es una garantía. ¿Dónde venen los poderes? Bueno, yo solo recibo mentalmente. No te lo puedo explicar exactamente cómo. Yo cuando tenía exactamente ocho años, recibí la muerte de mi padre y a partir de ahí ya me vienen exactamente esos poderes, estos dones, de adivinar el futuro como el pasado. ¿Cómo? Explica'ns, ¿qué sent? ¿Té algún estigma? ¿Té algún senyal? ¿Alguna cosa que el faci especial? No, yo soy un ser humano, carne y hueso como todos. Y yo veo a una persona y automáticamente veo su futuro. Per exemple, ¿té dos personas que podrían decir como escéptiques? O el señor Carlos Dávila o el señor Toària. El señor Toària, per exemple. Un señor que es, per definición, escéptic, científic. Expliquem alguna cosa del señor Toària. ¿Qué pique algo? ¿Algo del futuro o del pasado? Lo que usted oiga. Un poco para avanzar en la conversa y poder tener puntos a partir de los cuales conversar después. Sí, lo puedo decir que es un señor muy seguro. Es una persona, digamos, muy segura. Es una persona que el pasado ha tenido problemas con, digamos, con personas, con socios, digamos, con gente de su entorno. Es una persona que le da muchas vueltas a las cosas, en todo. Es una persona, digamos, muy creativa. Le gusta mucho hacer cosas nuevas. Es una persona, digamos, que le ha gustado mucho trabajo a llegar a donde ha llegado. Y además es un señor que yo lo miro porque ha sido un señor fuerte. Ha aguantado muchas presiones, muchas, digamos, cosas del pasado. Y ha sido un señor que ha tenido paciencia para llegar donde ha llegado. Sí, lo voy a decir exactamente que el pasado no quiero comentar, digamos, mucho. Porque no quiero llegar a la vida íntima de nadie. Porque nadie me ha dado el permiso, digamos. Díselo. Sí, le damos. Señor, tu área, le doy una poste permiso. Totalmente, totalmente. Tiene usted todo mi permiso para contar lo que quiera. No, ok. Topando. Sí, lo voy a decir exactamente que veo que usted, el tema del pasado, veo que ha sido una persona, que ya ha dicho, que ha tenido muchas presiones, muchos problemas con algunas personas. ¿El Satingu, señor Togaria, usted? ¿Y quién no? Es que no sé a qué se refiere, claro. Si en 50 años de vida uno no ha tenido problemas alguna vez con alguna persona alrededor de él, es que uno vive en una concha. Yo sí he tenido problemas con mucha gente, como todo el mundo. Pero no especialmente. Yo soy más bien plácido de carácter. Dicen que eso no sería res excepcional. No sería res excepcional. Podría ser del señor Aceves o del señor Dávila o de cual se va delatado. Yo creo que decir lo que ha dicho hasta ahora es algo perfectamente aplicable a cualquier persona que tenga mi edad y mi apariencia. Y de lo que estoy calvo porque me he preocupado de muchas cosas, claro. Supongo, ¿no? No, no sé. Dígame algo más concreto. No he dicho nada. Ah, bien. No he dicho nada. Por eso, dígame algo más concreto. Avancemos en eso. Avancemos. Alguna cosa más. Bueno, si lo puedo decir exactamente es que es una persona que tiene problemas de estómago, digamos, o será que es una persona... ¡Qué manía! Siempre me dicen lo mismo y nunca tengo... Pues mira, no tengo problemas de estómago, ¿te acuerdas, Octavio? Es una persona muy nerviosa, muy inquieto, ¿eh? Y quizás que come mucho de prisa, no sé, o come muchas picantes, mucha comida que tiene muchas picantes. Si lo puedo decir exactamente es que es una persona que para el tema del futuro yo veo que tiene, está ahí como metido un piresto. Algo que quiere hacer, lo que pasa es que lo veo consiguiendo. ¿Eso es concreto? Es concreto. Mira, yo acepto que me digan algo concreto como, por ejemplo, que el día 3 de no sé qué mes de no sé qué año me pasó tal cosa. Todo lo que ha dicho hasta ahora es completamente banal, completamente evidente y elemental, ¿no? Un moment, un moment, a ver, si no tenéis micrófono, lo digo para la resta del programa, si no tenéis micrófono, acosta, por favor, no pueden referirse a la tabla de las personas del público. Si usted va a hablar, que ahí se va a manifestar, alces, alces y así el podríamos agafar. Don Manuel, si me permite, ¿qué signo estológico es usted? ¿Sidereo o trópico? No, el tópico. No, no, hay dos tipos, hay el signo sidereo y el signo trópico. Sí, el sidero o tropical. Teniendo en cuenta la precisión de los signos, sin tenerla en cuenta, porque según uno sería cáncer, según otro sería leo. Sí, entonces, ¿qué fecha concretamente? El 3 de agosto. Del 3 de agosto. Entonces, no me adivine que he nacido el 3 de agosto. No, 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 lógicamente estamos bajo el signo de Leo, bajo el punto de vista astrológico puro. No, no, eso se lo discutiría un astrólogo inglés que yo conozco. Bueno, pues entonces es del segundo decanato, del signo de... ¿Por qué no dice década? Porque 10 días son décadas, decadiem. Exactamente, la segunda década. El decanato es lo que hay en las universidades que tienen decanos. Tengo que decir que se encuentra ahora, concretamente, en un periodo estable de su existencia. Hombre, qué bien. Si Saturno, tenemos en cuenta, que se encuentra astrológicamente en el signo de Aries, y es Leo, quiere decir que Saturno ahora está fortaleciendo su personalidad. Me encanta que un planeta tan lejano tenga tanto efecto sobre el mundo. Plutón, sí, pero es que vamos mal lejos. Plutón, Plutón está en Sagitario, luego también lo tiene en Trígono. ¿Es el planeta o son los plutonianos? Porque a lo mejor es que hay señores ahí haciendo cosas raras. No, Plutón está en un signo de fuego como el Sagitario. O sea, aquí es Plutón. El planeta como tal está influyendo sobre mí positivamente. Positivamente. No sé usted el peso que me ha quitado encima. Sí, pero hay otra cosa, hay otra cosa. Urano está en Acuario. Si está en Acuario y está opuesto, por lo tanto, a su sol radical, hay que decir que le viene... ¿Qué horror? ¿Usted ha visto Urano alguna vez? ¡Qué horror! ¿Eh? ¿Usted ha visto Urano alguna vez? Sí, por supuesto. No, nadie ha visto Urano. Nadie ha visto Urano. Astronómicamente, sí. Urano es un planeta invisible. Señor. Tiene tan poca luz que no se le ve. Sí, que se nota las fotografías y nos han llegado. Pero se ve, vamos, cintitos pequeños que yo he visto. Sí, pero se ve. Yo también lo he visto. Señor Torario, un segundo. Caballero, ¿cómo le diven a usted? Eduardo Ball. Eduardo Ball, esperas un segundo y ahora inmediatamente tornemos a usted, porque ya han visto que te ganas perintimidro y cosas a decir. Monge, ¿podría hablar del padre de Pélez, que está al principio de la tabla? ¿Tiene alguna cosa a decir? No, no. ¿Algo más concreto? No tengo nada que decir con el padre de Pérez. ¿Por qué? No, porque ahora mismo no me dicen... Nada, antes quizás sí, ¿por qué no? Yo pensaba que al entrar que el señor este era Carl Luis, ese que corrió más que el coche y se metió a monje, por su aspecto, no lo había pensado en ello. ¿Vidente en directo es usted? Vidente, vidente. Pero en directo, ha dicho. No, yo digo el futuro directo, sí. El futuro y el pasado. Sí. A ver, dígame alguna cosa del pasado. No del pasado remoto, sino del pasado cercano. No, este momento... ¿Qué he comido este mediodía? Más adelante quizás. Más adelante. Más adelante, sí. ¿Els sembla que deixem este temps per a la publicitat i així el monje s'ho pensa, vostè pensa també a veure aquí a la Divina i tornem ara mateix? Ara tornem.